¿Por qué sardinas? Porque las sardinas son lo nuestro, lo que enterramos en recuerdo de aquel acontecimiento histórico en que el pueblo de Madrid se levantó y dijo esto no nos gusta, esto no se puede comer, lo vamos a enterrar como protesta. Por eso, porque la sardina significa la comunidad, la unión y la protesta. Y también porque el chocolate, todos sabemos que es lo que nos pone las endoforminas y nos hace sentirnos extraordinariamente bien. Así que ya os digo, ¿a quién están las sardinas de chocolate? No va a haber para todos, pero bastantes hay. Madalenas no, pero sardinas sí. Y que las sardinas se hagan en Madrid y que sea una gastronomía del entierro de la sardina. Muchas gracias. Pues me parece una noticia buenísima, porque yo creo que todos sentíamos que verdaderamente no debían estar cumpliendo prisión preventiva. Así que es una gran, gran noticia. Bueno, eso es un disparate. Ninguna de esas calles que me mencionas está inmersa en las pautas de lo que hace referencia a la ley de memoria histórica. Así que yo creo que eso, pues bueno, no tiene ni pies ni cabeza. No sé qué es lo que se ha filtrado, ni quién lo ha filtrado, pero desde luego no tiene nada que ver con la actitud que está llevando a cabo el ayuntamiento para cumplir la ley de memoria histórica. Y esas calles que me ha citado desde luego no se van a cambiar. Bueno, yo ya lo dije ayer, ayer, no, antes de ayer. Es como he estado un día en la cama, me he despistado. Vuelvo a decir lo mismo que dije. A mí me parece que lo más importante es que cuando haya alguna cosa en una organización, sea una organización política, una organización social, una organización económica, que no ha salido bien, pues hay que analizar por qué no ha salido bien y eso es lo verdaderamente importante. El tema de hablar de dimisiones no creo que sea ni oportuno ni razonable, porque lo primero que hay que ver es qué es lo que se hizo, qué no se hizo bien y por qué. Y luego ya veremos qué tipo de responsabilidad puede derivarse de eso.